Buenos días, jueves 2 de marzo de 2023. El presidente de Bolivia en sus redes sociales mencionó lo siguiente, hoy y siempre el alto de pie, nunca de rodillas. Iniciamos marzo con mucha energía para celebrar con trabajo y obras a nuestra querida, joven y valerosa ciudad del alto. Destacamos su fiambre, un exquisito plato tradicional de esta bella tierra donde la revolución es ley. El presidente de la Comisión de Justicia Plural del Senado, Luis Adolfo Flores, considera que los actuales magistrados no han cumplido con su labor de mejorar la justicia y un debate sobre la reelección de alguno de ellos estará en el ámbito constitucional. El tiempo ha llegado y tenemos estos próximos días para debatir sobre supuestos candados o no. La interpretación de la convocatoria para altos cargos de magistrado está definido. Abogada de las víctimas denuncia que existe un uso indebido de influencias mediante la cual la autoridad Gladys Bacarreza se beneficia de resoluciones a su favor. La jueza está prendida actualmente y lleva en su contra 90 denuncias. Diendo uso indebido de influencia consigue resoluciones favorables. Mi persona ha conseguido una resolución de imputación formal precisamente con el señor fiscal Tomás Choque por retardación de justicia, denegación de justicia. Falsos funcionarios de la aduana interceptaron a una persona y le robaron su mercadería. Gracias a la reacción de los vecinos se logró aprender a los delincuentes. Se robó agravado bajo la modalidad de falsa autoridad. Que se registra el día de ayer en la zona Pazanqueri a la altura de la calle Antenas, aproximadamente a las 18.30 de la tarde. Ayer miércoles comenzaron los controles para verificar que vehículos cuenten con autorización de vidrios polarizados. No embargo ahora el tránsito ya ha iniciado los controles para poder realizar ya las sanciones de acuerdo a una notificación de infracción de tránsito. Ministerio de Trabajo anuncia que a partir del lunes 6 de marzo se retoma a la jornada laboral discontinua de 8 horas en el sector público y privado. Conforme la normativa, el horario de trabajo tiene que ser de 8 horas laborales. Ahora nosotros volvemos al horario discontinuo. Santa Cruz registra 20 picaduras de alacranes en el 2023. Advierten que por el factor climático se están observando la presencia de este animal que se cobró la vida de un niño. Durante el año son aproximadamente 20 picaduras, de las cuales han habido dos o tres casos graves y un fallecido. Durante cuatro días en Cochabamba se realizará la limpieza o minga contra el dengue en los 48 municipios del departamento. La misma iniciará este jueves y culminará este domingo 5 de marzo. Hasta la anterior semana ya se han realizado las campañas. Sin embargo, este fin de semana también se tiene programado en sedes a través de la coordinación de red que tiene el trópico. Se está organizando también nuevamente una campaña de limpieza. Se registró el tercer caso de feminicidio en el Alto. La mujer habría sido víctima de un arma de fuego. La policía investiga el caso según informa el comandante regional, Gunter Agudo. Bueno, lamentablemente tenemos una persona fallecida de sexo femenino el día de ayer, donde ya el Ministerio Público ha tomado conocimiento de la investigación. El caso se encuentra dentro de un proceso investigativo. En Santa Cruz, el comandante departamental de la policía confirmó que la muerte del uniformado que participó del operativo en coordinación de la Alcaldía del Torno y la Autoridad Juridiccional Administrativa Minera, JAN, fue por problemas cardiorrespiratorios ante el uso de explosivos por parte de supuestos avasalladores. Manifiesta como diagnóstico paro cardiorrespiratorio. El gobierno central comenzó con la entrega de obras en el Alto como parte de las actividades conmemorativas por los 38 años de aniversario, una de ellas, la red de conexión de gas a domicilio. El vicepresidente del Estado Plurinacional, David Choquehuanca, participó en la firma de convenio de cooperación entre ATSIP y el Ejército de Bolivia. Destacó los beneficios y ventajas que genera la implementación de la firma digital. Nos va a permitir una relación transparente. Por eso es importante esta firma que están que acaban de suscribir.